Ábreme la puerta, déjame pasar Quiero estar contigo, quiero platicar Traigo una botella llena de licor Para yo contigo brindarle al amor Tú que siempre consuelas mi pena Tú que sabes del bien y del mal Ya la ingrata se fue para siempre Y de mi tragedia me quiero olvidar No la quise mucho Hasta le lloré, ella me quería Pero aún se fue Hoy que me arrepiento, la quiero besar Pero aunque la busque, no la puedo encontrar Tú que siempre consuelas mi pena Tú que sabes del bien y del mal Ya la ingrata se fue para siempre Y de mi tragedia me quiero olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!